Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera Alguien que me quiera, que sea el sol de mi primavera Es una comedia que voy a transitar distintas situaciones en la vida de este personaje Alguien que me quiera, todos necesitamos a alguien que nos quiera Venimos a hacer las fotos Conocernos con algunos compañeros que hemos tenido oportunidad de conocernos De trabajar juntos, Casola Pecoraro Me llamo Paloma, es un personaje que tiene humor Es canchera, tiene un hijo grande, lo ama Tiene un enamorado que es Miguel Ángel Rodríguez, que está divino Buenísima Bueno, mi personaje se llama Rodolfo Rivera, alias en negro Soy padre de familia, tengo dos hijas Y una mujer, no sabe qué pasó Me toca enamorar a una heroína que nos conocimos hace muchísimos años Andrea del Boca Situaciones de la vida la llevan a cambiar precisamente de vida Porque es una situación que vive desde el comienzo Y sin saberlo, sin sospecharlo, sin proponérselo Va a conocer a alguien que la quiera Con Osvaldo tenemos muchos años de trabajar juntos No, nunca hicimos pareja Así que estamos como muy ilusionados Y también nuestras fans estaban muy ilusionadas De que en algún momento pudiéramos hacer pareja Hicimos estrellita mía Y después a partir de ahí, hasta hoy No nos volvemos a cruzar Y esta es la foto Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera Alguien que me quiera, que sea el sol de mi primavera Alguien que me quiera, para olvidar esta soledad Tenemos un mercado comunitario Ella tiene el almacén Y ahí está, en la almacenaría también, en Rodríguez Está Anderita de Boca Voy a vender café De todos modos, este no era el vestuario del personaje Con Miguel Ángel, la verdad es que es un placer Ya estuvimos juntos haciendo una participación Y por amor a vos, y le pasé re bien Yo ya lo enamoré Miguel Ángel Me anda dando vueltas en el mercado Y todo esto, y me parece que a mí ya me empezó a gustar Es un placer, estoy súper feliz Espero que ustedes lo vivan con esa misma felicidad Alguien que me quiera Alguien que me quiera Alguien que me quiera Alguien que me abrace la vida entera Alguien que me quiera Alguien que me quiera